Estamos conversando con el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, comandante de la dirección regional Cibao Central. General, hemos hablado de todo, de la delincuencia, la gente dejó un tiempo sin salir de noche. Hay una pregunta pendiente que tú le hiciste en el aire, entonces para que la conteste. ¿Cuál fue? Porque yo tengo esta también, que la gente no se atrevía a salir de noche y los restaurantes estaban quebrando. ¿Qué pasó? Ya la gente sale, ya hay más seguridad, las calles están protegidas. Por ejemplo, la calle del Sol, que eso es como muy solo, no es que esté oscuro, sino solo. ¿Cómo es la seguridad? Usted sabe que en la calle del Sol, en el centro de la ciudad, existen los cuadrantes y también nosotros en el día hemos aumentado en un 100% lo que es el patrullaje a pie. En la noche, yo personalmente me la paso hasta las 3, 4 de la mañana, rondando en todos los departamentos, supervisando. Es un tema de supervisión. La gente que trabaja su 12 horas para tomar su tiempo libre, tiene que trabajar en sus 12 horas, yo le doy su tiempo alternado para lo que es el almuerzo, el desayuno, la cena. Pero en fin, el horario de trabajo es el horario de trabajo y debemos respetarlo y deben estar visibles. En las calles principales, donde los ciudadanos puedan tener esa percepción de seguridad que necesitan, también el abordaje debe ser decente para que la gente se sienta seguro cuando habla con un agente policial, que no le falte el respeto a ellos. Regularmente, cuando nosotros como policía le faltamos el respeto a los ciudadanos, pues es lógico que el ciudadano no va a faltar el respeto porque el ciudadano espera ese servicio de gratitud que debe dar el miembro de la Policía Nacional, que es el policía de ese ciudadano, de ese sector, y debe tratar a la gente que vive ahí de una manera decente, prudente, para que ellos los respeten. Nosotros como director regional de la policía, siempre al abordar a alguna persona, yo soy un patrullero más aquí en Santiago, y cuando abordo un ciudadano, pues lo trato con decencia, y si es un ciudadano de trabajo, debemos respetarlo. Si no tiene luz, nosotros no somos 10, pero llevamos su casa, si está, si la dirección no la encuentra. Pues es una policía de Suiza la que tenemos aquí. Buscamos hasta por Google y llevamos a esa persona donde tiene que ir, lo acompañamos, porque a veces la persona que no conoce en una ciudad, pues entonces entran por lugares donde no deben de entrar. Ahí va, lo chocaron. Pero aquí en Santiago el problema más grave estaba en los ciruelitos, y los ciruelitos y cienfuegos, le puedo decir que es uno de los barrios más, son los barrios, si se puede decir. ¿Más caliente? No, no, lo que menos incidencia es el de crimen ahora mismo. Eso es verdad. Es cienfuegos y en los ciruelitos, en el tiempo que tengo acá. General, usted tiene la responsabilidad de Moca y Santiago. No, nosotros tenemos Santiago solamente, Moca, ese año. Ya se lo entregaron, ok, Santiago. Es una decisión ya, sí, aparte de la... Santiago, con un millón de habitantes. Un millón ochenta y seis mil. Flutuando. En un millón ochenta y seis mil en la... En el municipio. En el censo que se hizo. Sí, sí. Pero usted sabe también que la población flotante y los migrantes también que hay aquí, pero nosotros, por la gracia de Dios y con la voluntad y la ayuda del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, hemos podido salir a flote aquí en Santiago. Y no debo dejar de mencionar la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que siempre está atenta a lo que sucede en Santiago y siempre nos da esos consejos sabios para nosotros poder salir a flote. ¿Cómo la aceptación de la sociedad, principalmente el empresariado, lo que es la parte donde es el sostén de los funcionarios que llegan y que se han nombrado? ¿Cómo está esa relación principalmente con los empresarios y los industriales de Santiago? Muy buena, muy buena. Nosotros tenemos esa gran relación con Sandy Philpo, Carlos Lora, la construcción, los ingenieros, en fin, los motoconchos, los taxistas, los dueños de negocios. Hay algunos dueños de negocios que no están acordes con uno, pero es por el tema que le hablaba ahorita que a veces uno tiene que actuar en contra de cualquier negocio por el tema de la contaminación sónica. Y ellos a veces no entienden que hay ciudadanos que tienen que dormir, tienen que descansar para el otro día salir a trabajar y llevar el sustento de su familia. Es interesante. Ya, la pregunta mía que dejamos en el aire. ¿Ya tú la tienes? No. No, pero entonces lo va a hacer la otra. En Puerto Rico hay una pregunta que le hace un televidente porque también la gente participa de manera... Pero hay otro televidente que está preguntando por qué hay un bar, el ingeniero Mata, en Santiago, que no lo cierran a ninguna hora. ¿Eso es el interior de policía? No, no, no. Eso no, no es el interior de policía. No, no. Y déjenme decirle que hay algunos, un ejemplo, en los hoteles y si tienen categoría de hotel... Pero ese no tiene categoría de hotel, el que él pregunta. Bueno, ya es un tema del Ministerio del Interior de Policía y del COBA. Bien dicho. Nosotros brindamos la seguridad y estamos dispuestos cualquier día, cualquier hora, cualquier minuto, cualquier segundo, a acompañar a las autoridades que tienen que ver con los cierres de negocio para cerrarlo. No importa cómo se llamen y quién sea. Fíjese, hay una situación precisamente con la cantidad de almas que están en las calles y que mucha gente la está blandeando, o sea, con ella de manera abierta. ¿Y qué se está haciendo para desarmar a esos desaprensivos que andan con almas prácticamente prácticamente de manera pública? Nosotros, en lo que es la medición de las provincias a nivel nacional, tenemos, después de mi llegada, casi siempre hemos ocupado el primer lugar, o una vez se quedamos en el segundo lugar en ocupación de almas de fuego. Un ejemplo, en la semana pasada, de viernes a viernes, que es que se evalúa, nosotros encautamos 33 almas de fuego aquí en Santiago. Y así vamos, toda la semana, 22, 30, y toda la semana nosotros quedamos en primer lugar, o en el segundo, a nivel nacional, en la incautación de almas de fuego. Santiago es mucha almas de fuego, nosotros siempre estamos trabajando, requisando los vehículos, mucha gente se molesta, usted sabe que en los Hyundai Sonata y la Honda Cere B y esos vehículos que cometen la mayoría de los delitos, rompen cristales, atracos, robos, entonces nosotros siempre estamos chequeando esos vehículos. Claro, yo, en el direccionamiento que nos da el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, nosotros tenemos que ser decente, cuando paramos una persona, una persona que va con su familia, con niños, siempre hay que darle un trato especial. Pero, en fin, hay personas que nosotros tenemos una herramienta importante para determinar con quién estamos hablando. ¿Ustedes tienen un perfil? Lo que pasa es que tenemos flotas inteligentes. Un perfil de la persona que ustedes deben de tener. Cuando usted va a descritar y usted ve que va a Bélgica Suárez con tres niños atrás, con la familia, que viene con una pizza en la mano, dígame, ¿cómo un policía puede hacerlo desmontarse con los niños o tener una conversación inadecuada con una persona que va con sus hijos, que va con su esposa, que va con la familia? Nosotros estamos para proteger la gente buena. La gente que sale con la familia a comer, a cenar, nos tenemos que protegerlo, entonces no debemos dejarlo seguir, que se vaya transitando. Y si es posible, hasta acompañarlo para que llegue a su casa y esperar a que entre. Eso es lo más importante. ¿Ustedes siguen haciendo los operativos aleatorios? Siempre se hacen, nosotros lo hacemos, porque hay lugares, por ejemplo, donde se dice que funcionan puntos de droga, nosotros tenemos que romper eso, tumbar esa caseta y día a día nosotros tenemos, bueno, aquí en esos puntos de droga tienen que tirar tres veces al día los comandantes de departamentos, porque ese es el direccionamiento del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, cero tolerancia con lo que es el crimen organizado y la venta de droga. Nosotros, bajo ningún concepto vamos a caer en esa, ni nadie nos va a llegar, si Dios lo permite, y con la gracia de Dios. General, hay de Puerto Rico un televidente, le felicita por usted dar el ejemplo de estar al frente de su tropa cuando hay operativo, dice él. No le digo el nombre porque no me ha autorizado que lo diga, pero él está insistiendo hace varias noches con ese tema cuando hemos hablado de la dirección suya. Mi pregunta, hay una situación en estos días, incluso yo mismo me sentí un tanto confundido con un hecho que ocurrió aquí, y es un caso que usted conoce, como lo conocemos todos aquí, que fue una muerte a mano de sicario que se produjo en los cerros de Gurabo, de un abogado reconocido, me refiero a Basilio Guzmán. En La Vega hubo una información que yo la vi, Dixon Rojas dijo, un colega periodista, de que habían apresado a uno de los responsables, lo dijo en La Vega, y sin embargo, como que eso se... Mire, déjeme decirle, eso es una información que realmente yo no tengo conocimiento de eso, ahora hay un proceso de investigación que está en manos del Ministerio Público, y en su debido momento, si hay una información así cierta, pues el Ministerio Público dará las informaciones correspondientes. Creo que eso fue un deslí de dar esa información, nosotros no somos quien para cuestionarlo, pero en sí la Policía Nacional es auxiliar del Ministerio Público, y nosotros estamos... Eso está en un proceso de investigación, nosotros cualquier colaboración que necesita el Ministerio Público se lo damos, pero no somos la persona autorizada para hablar de ese caso, porque lo primero es que no ocurrió una gestión mía aquí, segundo, nosotros como sucesores del director que relevamos, pues sí le damos seguimiento a cada caso para ver cómo va, si se va avanzando, y está en investigación, un caso que está en investigación, y cuando haya una respuesta se le va a dar a conocer a la sociedad, pero creo que un relacionador público de una dirección diferente a la que está trabajando un caso, no es prudente dar informaciones de ese tipo, cuando nosotros como director regional, ni la Dirección General de la Policía ha dado ningún tipo de información en ese caso, nosotros no podemos responderle. Y sobre eso, sé que es un caso que está en investigación, y que el Ministerio Público está interesado en aclararlo, y en su momento se darán las informaciones y se aclarará si es que logra la investigación concluir. ¿Y qué van a hacer con las apuestas clandestinas de los motoristas? Que con eso parece que nadie puede. Será la carrera clandestina a medianoche. Nosotros. Hubo ahí un paraje el fin de semana, dos muertos. ¿En un paraje de dónde? De aquí cerca. Lo que pasa es que la gente siempre le dice, ah, que fue una carrera, pero realmente lo que mata al motorista es el no usar el casco protector, porque es un estudio que yo lo hice cuando trabajé en la DGC, y el que no usa el casco protector pues tiene un gran porcentaje de fallecer si tiene un accidente de tránsito, no importa la velocidad que vaya. General, tenemos una llamada. Suelta el motorista y vamos a ver lo que la gente... Sí, tenemos una llamada, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué sector me habla? Le hablo de la estancia de libertad. La pregunta para el general. Yo le quiero hacer más que una pregunta, una observación. Gracias. ¿Qué puede él hacer por el escándalo de la estancia de libertad? Porque se llama el cuartel. Cuando los radios están prendidos, ustedes en la casa de familia, en el coemadone, en las esquinas, que no encontramos qué hacer. Bueno, yo le voy a dar una respuesta. Llámeme al 829-222-1211. Ese es mi número personal, es el único que uso. Usted me va a llamar a mí cuando esté en la contaminación sónica, que yo voy a resolver eso si ellos no lo resuelven. Pero usted da su número personal. Nosotros aquí en Santiago, a diario, hacemos muchas operaciones, encautamos cientos de bocinas por contaminación sónica. Cientos de bocinas a diario. Digo, en la semana que nosotros evaluamos. Bueno, fue una llamada, tú también. Pero nosotros en sí estamos trabajando con la contaminación sónica en todas partes, en el país, en cualquier lugar puede haber una contaminación sónica. Lo importante es que la Policía Nacional, si usted nos llama, le vamos a dar una respuesta. Y si no se la da el comandante del departamento, le di mi número personal, usted me llama, que yo voy a ir yo a resolver eso. General, hay una pregunta que yo no puedo dejarla pasar por alto, principalmente conociendo la parte humana y la parte familiar que usted siempre ha manifestado. Después de esta responsabilidad que le han puesto encima, ¿cómo ha sido la parte familiar, la parte de acercamiento con los cercanos? La parte familiar. Nosotros, mi esposa, mi familia, mis hijos, saben cuál es mi responsabilidad. Y yo tengo un gran compromiso con el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el señor presidente de la República de trabajar, trabajar casi a tiempo completo con la seguridad ciudadana. Porque ese compromiso que me han encomendado y que yo he asumido, debo honrarlo. Porque tengo que honrar al general Guzmán Peralta. Tengo que honrarlo. Porque para mí es una de las personas que después de mi padre y mi madre es él que sigue. Y mi familia, claro. Mi familia y mis hijos son parte de mí. Sí, pero en la parte externa tengo ese gran compromiso con el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Porque creo que la única forma de yo poder estar aquí pudo haber sido habiéndolo conocido a él. Y para llegar al general también la única forma que pudo haber fue conocerlo a él. Y para estar vivo fue conocerlo a él. Él fue a conocerlo a él a usted. Porque a veces son los presidentes directamente. Sí, sí, sí. Mencioné al señor presidente. Pero le digo que yo para estar vivo por estar vivo tengo que agradecerle también a él. Porque le dije una vez que yo estaba enfermo del COVID y lo digo siempre no importa aquí en público. Y él fue quien buscó los medicamentos y por eso yo estoy en el día de hoy aquí. No se lo llamo y él lo buscó. Hay que ser agradecido. Hay que ser un hombre que se ha portado muy bien con usted. Le debo esa lealtad. Yo voy a tener que conocerse general porque es una persona buena gente. Cuando venga aquí a Santiago no tiene que llamar. El hombre uno de los hombres más humildes que he conocido. Ah, pues yo yo lo conozco, no. Después de mi papá mi mamá y mi familia entonces la parte del entorno se mantiene. Claro, sí, claro que sí. Usted no lo ha abandonado. No, no, no. Yo soy un hombre casado. Tengo 24 años casado con mi esposa. Me casé por la iglesia. Tengo tres hijos. El mayor es profesional. La segunda está terminando ya la universidad. El segundo está a mediados de término de la carrera. Y nosotros bueno, si mi esposa nosotros no hubiésemos podido salir adelante porque ya ha sido la que la que ha guiado me ha guiado a mí y a mis hijos. ¿Y viven aquí? Sí, sí. ¿Vivan en Santiago? Sí, pero no son gente muy del medio mantienen bajo perfil siempre. Pero no están viendo ahora. Dígame. No están viendo ahora. Realmente mañana. Es posible que no estén bien. Para finalizar. Pero realmente tengo que agradecerle a mis hijos, a mi esposa, a mi familia y a toda la persona que me han ayudado a salir a flote. A la gente de Santiago principalmente porque para este trabajo que nosotros realizamos tiene que haber gente con mucha conciencia para poder entender a uno. Y aquí tengo muchos amigos. Yo digo que yo soy un policía del vientre de la ciudad de Santiago. Es interesante. Por último, general, por último, nosotros reiteramos lo que dijimos al principio de agradecerle su presencia con nosotros y explicarle a nuestro público que usted está aquí porque hizo un compromiso con Bézli Casuari y está cumpliendo, ahorrando esa palabra. Y eso nosotros lo valoramos mucho. Quisiéramos que usted ya al terminar esta importante con comparecencia o conversatorio que es lo que hemos tenido aquí. Usted le diga a la población de Santiago un mensaje de apoyo en torno a la seguridad ciudadana y la perspectiva que hay. Sí, nosotros, mire, realmente la seguridad ciudadana es un tema de todos los ciudadanos porque cuando usted mantiene educada a su familia, mantiene su familia orientada, pues entonces el delito va a bajar, no va a incidir tanto. pero nosotros lo que le recomendamos es, como yo di mi número en público ya a través de este medio, que la gente me llame y me puede consultar los problemas. Nosotros estamos constantemente visitando la Junta de Vecinos en lo que la ciudad de Santiago en general. En el mínimo campo nosotros nos acercamos y estamos acercando a los ciudadanos para conocer cuáles son sus problemas. El policía se convierte en plomero, bombero, electricista, todo, porque la gente, cuando hay un cable que cae la gente llama a la policía y nosotros tenemos que hacer esa diligencia, pero la gente tiene una carretera que está en mal estado y hace una protesta, nosotros somos el guía, la persona que podemos canalizar ese acercamiento con la autoridad que tiene que ver con resolver los temas, los diferentes temas, tanto de agua como carretera, energía, en fin, todo lo que tiene que ver con seguridad, cuando nosotros estamos acercando a los ciudadanos las autoridades que tienen que resolver los problemas en las diferentes comunidades y se logra por lo menos resolver en un porcentaje en una gran parte, pues nosotros estamos colaborando con la seguridad ciudadana. La policía nacional ahora mismo se encuentra en un proceso de transformación donde el objetivo principal es esa policía de proximidad, para conocer cuáles son los problemas de los barrios, de la ciudadanía. Nosotros estamos trabajando con los jóvenes deportistas, futbolistas, baloncesto, béisbol, para escucharlo. En el día de hoy hubo un incidente en un lugar donde había niños jugando, pues entonces nosotros inmediatamente mandamos las nueve unidades al lugar y pudimos apresar a esa persona. En general se refiere, antes de pedirlo, en la barranquita, en un juego de pelotas, señores, y eso... Hubo una llamada de un empresario, nuestro querido amigo Freddy Espinal, de Transporte Espinal, dice que usted es una estrella de general, que lo salude. Gracias. Un hermano nuestro. Gracias, don Freddy. Yo le soy sincero, yo en la ciudad de Santiago me siento feliz, me siento comprometido con cada uno de los empresarios, con cada uno hasta de los limpia botas. Yo, si voy al centro de la ciudad, pues cruzo por ahí por la 30 de marzo con Sol, donde el señor que vende los fríos fríos y la manzana y hablo un rato con ellos, la gente que vende los covers de los celulares y eso, los limpia botas y hablo con ellos y a veces me dicen, me dan informaciones, me dicen, mire, pero el policía debe pasar más por tal sitio, por tal lugar y lo escucho y eso le da resultados, de verdad que sí. claro que sí. Muy bien. Freddy Espinal dijo muchas cosas, pero yo no podía hablar porque usted estaba hablando y después yo llamaba, no escuchábamos los dos al mismo tiempo. Es un gran empresario de transporte espinal y dice que usted ha hecho un trabajo muy especial, no solamente para la ciudadanía sino para los empresarios. Para concluir, yo quería reforzar lo que el general dijo, que tiró el titular hoy, una demostración incluso de eficiencia que hay que saludar a la policía porque realmente ahí pudo haber ocurrido una tragedia porque hay un arma de fuego de por medio, una Glock con un peine de muchísimos tiros, creo que... De 30, un peine de 30 y uno de 18. Correcto. Incluso, creo que sin documentación que todavía es peor, en un juego de pelotas se va a la cabeza una discusión de muchachos y uno de los papás saca un arma y una cosa y la policía pudo evitar una tragedia ahí. Está detenido, nosotros llegamos ahí en tiempos récord, a los tres minutos y medio habían dos unidades y después llegaron seis unidades más. Así me dio en un lugar y nosotros logramos arrestarlo. Está detenido para ser procesado, se envió al Ministerio Público para que sea ya un juez que determine su responsabilidad. Correcto. Muchísimas gracias, general. Excelente. Excelente. Pero le debe café todavía. Gracias a ustedes por invitarme. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, quizás. Si me están viendo y no me están viendo lo verán. Destituya, destituyelo. Y realmente me siento agradecido de mi familia, de ustedes, de la ciudad de Santiago, de los empresarios, de los amigos, que día a día me dan esas palabras de aliento y que me ayudan a llevar, que es una carga fuerte, pero logramos sobrevivir con la gracia de Dios y la ayuda de los humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Conversamos con el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, comandante de la dirección regional central. Hacemos una pausa y venimos con desacarias.net. Ya volvemos.